Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal y hoy vengo a mostrarles que me volvió a llegar la cajita de Influenstel. Muchas gracias por volverme a elegir, así que voy a mostrarles lo que contiene y más o menos se mira así. Ok, voy a comenzar y trae esta tarjetita con 2 dólares de descuento en estos T's y también traía estos 4 T's, este, este otro. También traía este, 3 de crema de caramelo y uno de limón. Y este, dice que la bolsita de la caja que trae 20 sobrecitos de T's tiene un precio de 4.49. Ok, lo segundo que trae es esta mascarilla. Y es de la línea de Botanics y esta es para controlar el brillo y esta tiene un precio de 9.39 dólares. Así que la voy a estar probando y tengo mucha curiosidad por probarla. La voy a estar probando y ya les diré a ver qué tal me va con esta. Otro producto que trae es este spray con queratina para el freeze. Es como un tratamiento y este tiene un precio de 9.99, el de 3.5 FL. Así que esta es como la versión chiquita. Otro también que trae son estas pestañas de la marca Kiss, que la verdad tengo muchas ganas de probarlas. Se ven bien, bien naturales. Y estas tienen un precio de 3.99 dólares. También trae lo que es este como crema o un spray, una loción en spray. Es para hombres de la marca Vaselina. Mi esposo ya lo probó y la verdad es que huele muy rico, huele muy muy rico. Y este tiene un precio de 7.99. El de este tamaño, cuesta 7.99. Y por último, también venían estos chocolates, esta bolsa de Kisses Hershey's, que tiene un precio de 5.29 dólares. Esta es el que trae 18.5 onzas y la bolsa de 11 onzas tiene un precio de 3.28. Esta tiene un precio de 5.29 dólares. Así que bueno, esto ha sido un poco. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.